En Proyecto Puente, ya 8 de la mañana con 20 minutos. Muchas gracias a quienes nos escuchan desde La Voz del Pitico 88.1 FM, a quienes están pendientes mediante las redes sociales, a quienes nos ven en televisión en La Señal de Megacable y también pues a quienes están pendientes incluso también desde el Instagram. Y bueno, tenemos una invitada hoy en el programa, ya la tuvimos el viernes y la vamos a seguir teniendo los próximos días y créanme, se van a acordar de ella porque es Patti Godoy. Patti Godoy presenta el documental, un documental que la verdad, la verdad, la verdad, ya quiero que salga. Estoy tan, tan, tan emocionada. Patti, plátíquenos de qué trata este documental. Bueno, además, gracias, Piz, gracias y muchas, estoy pues encantada, lo estuve platicando con Luis Alberto el viernes de este proyecto que es un proyecto nuestro, o sea, que es un proyecto de Proyecto Puente, de Luis Alberto Medina, de Priscila Cárdenas, de Patti Godoy, de un montón de gente que ha hecho posible como que un proyecto como este, pues ya esté a punto, a punto de salir a la luz. Los documentales son, pues son trabajos que requieren de la coordinación y del trabajo de mucha gente y esta no es la excepción, ¿no? Sonora, la otra cara del poder, es un documental que venimos trabajando desde que inició este año, un poco contrarreloj porque sabíamos pues que las elecciones estaban, ¿no?, a la vuelta de la esquina y trabajamos, pues, ¿no?, con toda la energía y todas las ganas para poder presentar este proyecto previo a las elecciones porque gran parte del objetivo de este documental es ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas unos retratos audiovisuales de los tres principales candidatos a gobernar Sonora, presentarlos y darles elementos a la gente para que pueda votar de una manera más informada, ¿no? Sabemos que estamos viviendo en un momento, pues, un momento atípico, ¿no? Ya tenemos bastante tiempo en este contexto, pero el contexto de COVID, pues, también condiciona el tipo de elecciones que se están dando. Ha condicionado la campaña, hemos visto campañas distintas, pero también tememos que la participación no vaya a ser demasiado elevada, ¿no? Entonces, pues, como periodistas, como medio de comunicación comprometido, Proyecto Puente, con la participación ciudadana, pues, creemos que esta es una aportación que podemos hacer para que la gente tenga elementos, ¿no?, de información que genere su propia opinión formada e informada. No le estamos diciendo a nadie por quién votar, ¿no?, que eso es muy importante, pero sí quiénes son esos tres principales personajes que están contendiendo a la gubernatura. Bueno, sabemos que son seis, pero digamos que los tres principales. Quiénes son, de dónde vienen, cómo se han formado y, bueno, de esto se trata. Sonora, la otra cara del poder. Si quieres, Pris, antes de seguir platicando, vemos un pequeño, una pequeña probadita. Es un tráiler de lo que la gente va a poder conocer el próximo, a partir del próximo miércoles. Adelante. Soy Ricardo Robinson Mors Castelo. Nací el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora. Mi infancia muy normal, ¿verdad? Una familia grande, diez hermanos, muy unidas, muy amorosos. Mi papá muy trabajador, mi mamá acompañando siempre a mi padre. Sin embargo, nunca hubo ausencia del amor y de la autoridad paternal. Me encantaba organizar cosas, ¿no? A Ricardo, de hecho, fue presidente de la Asociación de Alumnos. Bueno, siempre estaba haciendo algo, ¿no? Alfonso Durazo, nací en Bavispe, Sonora, el 11 de julio de 1954. Soy parte de una familia de doce, seis hermanas, seis hermanos, y casi pudiera presumir que éramos de las familias pequeñas del pueblo. Alfonso fue muy bueno para jugar a las canicas, para los trompos. Prácticamente no había quien le ganara. Soy Ernesto Gándara Camú, me hice en El Borrego. Nací hace 60 años, en 1960, en Hermosillo. Somos siete hermanos, yo soy el menor, yo soy ya el pilón, el que de repente salió al final. Somos cuatro mujeres y tres hombres. Mi padre, don César, doña Marcela. El apodo de los amigos es marcado. Le veían los pelos rizados, el pelo chino, y de hecho, pues, esto es Borrego. Ese fue el tráiler. Es solo un adelanto de lo que podremos ver a partir de este miércoles. Se trata de un documental de cuatro episodios. Uno es la parte histórica de Sonora, en donde se da el contexto de por qué son relevantes unas elecciones en el Estado. La otra es la parte de cada uno de los tres candidatos, de Ernesto Gándara, de Alfonso Durazo y de Ricardo Burs. Y bueno, todo este documental en el cual tuve el honor de participar es una pieza que rara vez se va a ver aquí en Sonora. Fue una iniciativa de Pati y Godoy. Pati, muchas felicidades. Es un formato que ya ahorita detrás de cámara comentaba Ana. Oye, ¿y eso quién lo hizo? Es un material que estará disponible mediante las plataformas digitales y que también se va a presentar este miércoles a las siete de la tarde en el restaurante Árbol de Vida. Y pues, o sea, felices, felices, porque la verdad es que fue como unos meses de mucho trabajo intenso y ahorita estamos como todos y todas ansiosas de presentarlo y que ojalá que la gente también lo reciba bien. Y bueno, dejar claro que lo era nuestra intención. Normalmente en las elecciones vemos a los candidatos hasta en la sopa y en un tono que es normal de presentar sus propuestas y intentar comunicar con la gente qué es lo que quieren hacer y por qué quieren llegar a ser gobernadores. También estamos acostumbrados a ver la confrontación política, que esto ya sabemos que forma parte del teatro, de la política y del teatro de las campañas. Lo que queríamos era, pues, digamos, buscar la persona a la persona detrás del personaje, ¿no? Es decir, quién es la persona que está detrás de Alfonso Durazo, quién es la persona que está detrás de Ernesto Gándara y de Ricardo Burs, ¿no? Por lo general vemos la dimensión pública de ellos, los vemos en los medios de comunicación, pero conocemos muy poco de su dimensión privada, íntima, ¿no? De quiénes son, cómo están formados y lo que hicimos, pues, fue allegarnos de una serie de voces, de personas cercanas a estos tres personajes que nos pudieran ayudar a construir ese relato personal de estos tres políticos. Entonces, esperamos poder aportar. Creo que tú sabes que trabajamos mucho como en esa línea de intentar que la gente nos contara cosas que no se cuentan normalmente, ¿no? En los mítines, en las entrevistas. Entonces, sí hay un trabajo creo que muy importante en el que tú también formas parte muy importante de cómo conseguir que la gente se sintiera cómoda. Es decir, pues, el hermano Ernesto Gándara, digo, la gente, la gente que nos ayudó a construir estos relatos, pues, que se sintiera cómoda y que en esa comodidad, pues, nos contara cosas que, obviamente, sin comprometer nada, ¿no? Nada privado, pero sí nos contaran anécdotas, recuerdos, momentos que consideraban ellos que retratan a la persona, ¿no? Y creo que sí fuimos consiguiendo, ¿no? Pequeños momentos ahí reveladores, ¿no? De cada uno de ellos que están dentro de cada una de estas piezas. Entonces, sí, sí. Eso era como muy importante y lo teníamos claro, ¿no? De cómo vamos a conseguir contar algo que no está todavía bien contado, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo vamos a conseguir dar con sus amigos de la infancia, con aquellas personas que los conocieron y que convivieron con ellos a veces en más una pequeña parte de su primera infancia o en una pequeña parte de su vida adolescente? Fueron, en total, contándolas, más de 40 entrevistas las que llevamos a cabo en Proyecto Puente para este documental. Y de verdad, de verdad, Ana, que también lo he platicado mucho con Patti, hace falta un episodio de todo lo que no ocupo, porque fueron muchas experiencias, muchas anécdotas. Patti tiene experiencia en el tema de documental. En mi caso, fue la primera vez que participamos. Y, bueno, tenemos un sinfín de anécdotas que vivimos y, sobre todo, que haciendo un material de este tipo, pues es algo que de verdad no se deben de perder, que en Proyecto Puente se presentará este próximo miércoles. Y, bueno, no es una, como decía Patti, no es un material en el que te digan, vota por fulano de tal. No, nada que ver. Cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta que es un formato súper diferente en el cual se busca la promoción del voto. Pero también saber, por ejemplo, bueno, ¿qué hay detrás de esa figura que quiere mi voto? ¿Quién es? ¿Quién era de niño? ¿Cómo creció? ¿Qué dice? ¿Qué piensan sus amigos de él? Sí, sí, sí. Entonces, lo que consideramos súper importante es que este sea un documental que se pueda ver. Y así será. Lo presentaremos públicamente el próximo miércoles a las 7 en Árbol de Vida. Y a partir de ahí, el documental quedará disponible en todas las plataformas de Proyecto Puente con especial, digamos, atención a la plataforma de YouTube, que es donde Proyecto Puente tiene un número muy importante de seguidores. Y, bueno, esperamos que se pueda compartir, que se pueda comentar, que esto sirva para alimentar la conversación pública y que a partir de aquí, pues, podamos como seguir hablando mucho más de quiénes son estos tres principales, los tres principales candidatos que están justamente pidiéndonos nuestro voto, pidiéndonos nuestra confianza. Y, bueno, pues aquí lo ponemos, ponemos este documental sobre la mesa y que esperamos que pueda servir para que si hay gente que todavía no está todavía del todo convencida de a quién dar su voto, pues que lo decida. Y si hay gente que estaba dudosa de si quería ir a votar o de si saliera a votar, pues esperamos que esto pueda ser un incentivo y que pueda ayudar a que la gente, pues, realmente, pues, ¿no?, asuma esta responsabilidad de ir a votar y vayan a votar y que vote muchísima gente. Como les digo, este es un formato que nunca antes se ha hecho aquí en Sonora. Es un producto muy completo. Es un documental, es una miniserie, docu-serie, en el cual los episodios duran cada uno aproximadamente, ¿cuánto, Pati? 15 minutos, con excepción del primer episodio, que es el episodio histórico, y que ahí había todo un reto de cómo contar la historia de Sonora en 20 minutos. Lo hemos conseguido, pero sí, realmente ha sido como muy complicado resumir y hay todo un trabajo, ¿no?, de previo de que nos preparamos para poder, pues, construir unas líneas que eran las más importantes de la historia de Sonora. Pongan otra vez las imágenes del diseño, ya para darle cierre a esta entrevista y que la gente vea un poquito, una probadita. Fíjense nada más qué original es el caso, pues, de una fotografía por ahí de Ernesto Gándara de joven. Por acá es el diseño. Y todo el documental, pues, es mezclado, pues, con este formato que, sin duda, pues, lo vuelve muy, muy divertido. Son más de 40 entrevistas en donde se asocia desde familiares de los candidatos hasta sus compañeros de la primaria, de la secundaria, hasta sus compañeros por ahí del reventón, ¿no?, de cuando estaban jóvenes. Oye, Pris, también es que queríamos, bueno, también se puede ver, a simple vista, creo yo, el tono también con el que está hecho el documental. Queríamos que fuera un tono, pues, natural, digamos que también que pudiera conectar con una generación de jóvenes que quizá no están como muy interesados ni en las campañas ni en la política, pues, que esto fuera un producto atractivo visualmente, estéticamente también relevante. Y por eso tiene también una forma, el documental, pues, más, digamos, pues, más colorida, más moderna, más del siglo XXI. Menos acartonado, menos acartonado lo que se utiliza cuando dicen, bueno, van a hablar de candidatos y que ponen por ahí a alguien, este, muy serio, a decir propuestas de campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esperamos que hayamos conseguido hacer algo, un producto, un documental que pueda ser del interés de muchísima gente. Estamos seguros que sí, porque lo hemos hecho con mucho cariño, mucho esfuerzo, mucha energía, y nos las hemos pasado muy bien, además, que eso es súper importante cuando se trabaja. Entonces, no ha sido fácil, porque hemos trabajado, como decía al principio, con contrarreloj, y eso, pues, el tiempo, ¿no? Cuando no está a tu favor, pues, no ayuda, pero creo que, bueno, yo me siento bastante satisfecha del trabajo conseguido, y espero que eso se refleje también en la recepción que tenga la gente de él. Pues, muchas gracias, Patti, por venir a platicar del documental. ¿Tienes alguna pregunta, Ana? Yo veo a Ana con bastantes incógnitas. Yo ya quiero verlo ya. Con ganas de verlo. Ah, pues, eso, eso es. Ya próximamente, a partir del miércoles, será el estreno en el restaurante Árbol de Vida a las 7 de la tarde, y después disponible en todas las plataformas de Proyecto Puente, dando hincapié a la plataforma de YouTube. Pues, muchas gracias, Patti, agradezco tu presencia esta mañana en Proyecto Puente. Mañana seguirás acompañándonos para que nos hables del tema, porque, de verdad, de verdad, de verdad, este documental vale muchísimo la pena. Les doy mi palabra. Es momento de irnos a un corte.